He tenido un muy buen día, el mejor de todos, con diferencia. ¿No te da gusto así? Finalmente quieren lo que yo quiero, así que no somos tan diferentes. ¡A por las décolas! Vamos, vamos, venga, cierre. ¿Se cortaran? ¿Por qué no pensamos pagar? Ay, pero... Eso ya es el problema de cada uno. Lo que queramos. Entonces se le ha ocurrido algo muy malo, a cambio que... Es que vosotros hacéis un descontraste con ella de... ¿Qué tal estáis? Gracias. ¡Bien! Yo estoy soñando, creo. Aún no me lo creo, de verdad. Pero así, cuando sale todo tan redondo como en el día de hoy, no nos podemos quejar de nada. Hola, buenas. Estábamos buscando un hotel. Claro, es que nos han dicho menos de un kilómetro, pero estará a las afueras, ¿no? No sé cuántos kilómetros andamos. No me hagáis caminar, no existe el Hotel Par es mentira. Bueno, por nosotros y por este viaje. Os quiero, chicos. ¿Me permites que te enseñe a abrir mi nariz? Por favor. Rómpalo en la boca, en el paladar, arriba. Y luego degústelo. Esa es la que tuvimos de compañera una perrita que tenía pinta de abandonada. Y nada, tiene las puertas de la furgoneta cerradas. Oye, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Si la pagas con quien no debes. ¿Eh? No me rompa la cadena. No soy capaz de perdonarlo. Los humos ya estaban bastante subidos, estábamos a... que saltábamos a la primera. A ver qué pasa. No sé, me despisté de esto desde que siempre estoy casi en reserva. Cállate un poco, nadie está hablando contigo. Tú sigue con tu set de maquillaje, que te faltan los labios. A ver, te callas a ver, tía. ¿Te parece lógico todo lo que me dio? La verdad, a veces igual duele. La posición de Jorge me parece súper cobarde, nunca se mete, nunca... ¡Jorge! ¡Jorge! ¿Me dejas la bici y voy yo a la gasolinera? Y aparte me estoy dando cuenta que la mitad de las veces que discutimos no depende ni de nosotros. La noche de la venganza y nos dirigimos camino a la acampada aquí de los tolines productores. Decidimos, pues bueno, dejar de salarnos entre nosotros, empezarnos a llevar bien y decidimos montar el saqueo a las churbonetas. No nos salió muy bien. No muy mal, un despropósito. Yo creo que si no hubiésemos planeado nada saldría mejor seguro. ¡Eh! ¡Para! ¡Eh! Creo que bueno, yo estoy súper orgullosa de lo que hicimos y mientras consiste en supervivir, pues yo creo que hemos supervivido de puta madre. La semana pasada los chicos nos sorprendieron protagonizando una insurrección. Así que les hemos dejado clara una cosa. Si queréis comer mejor, lo que tenéis que hacer es buscaros la vida, pero con juego limpio e imaginación. ¡Vamos, arriba tramposos! Pues yo me pido un charlo. ¿Cómo es el refrán este? Bueno, que el que roba por hambre no se le considera ladrón, así que... estamos en todo nuestro derecho. Yo creo que todo el mundo pensaría lo mismo, así que... ¿Qué opinión que hay? Buenos días. Podríamos ir a la playa hoy a pagarnos un bañito. Bueno, pues la idea de robaros surgió por el hambre que teníamos. Así que decidimos, pues bueno, dejar de enfadarnos entre nosotros, empezarnos a llevar bien y decidimos montar el saqueo a las furgonetas, que estáis llenos de comida y nosotros pasando hambre como muertos. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis para sudar? Estoy preguntando. No me das con buenos días. ¿Qué hacéis para sudar? ¿Dormís hasta ahora? Sí. No, lo que me cuesta más del viaje es ordenar. Somos tres personas y cada noche hacer la cama, meter todo debajo, para mañana siguiente volver a subir todo, que sí hacer desayuno, que somos tres, que todavía está la cama sin hacer, no tenemos sitio y eso es lo que más me molesta, deshacer y volver a hacer toda la cama y ordenar todo. Carnota, Comarca, Muros. Gentilicio, Carnotán. Temperatura media anual, 15 grados. Código postal, 15.293. Carnota es como los Pirineos o el Canal de la Mancha, una frontera. Una frontera natural, que no política, ya que seguimos estando en la provincia de Coruña. Al llegar a Carnota tendremos que despedirnos de la Costa da Morte, que tiene aquí su límite sur. Y por otro lado, nos toca saludar a las Rías Baixas, que nos esperan a la vuelta de la esquina. En Carnota todo es a lo grande, o mejor dicho, a lo largo. Su playa mide más de 7 kilómetros y ostenta el récord de ser la más larga de Galicia. La playa en sí es espectacular. Pero oye, si no os gusta, os informo de que el municipio dispone de 42 kilómetros de costa, en los que se localizan ni más ni menos que 33 playas más. Vamos, que hay donde elegir. ¿Cómo se nota que es vasco Monty, eh? ¿Que está fría? ¿No? ¿Fría lo que...? ¿Aquí no está fría? Pero le cuesta, eh. ¿Aquí me meto yo antes que él? ¿Eres vasco también tú? Nada. Nada. Estoy haciendo el agujero para que te metas, ¿eh? Luego no me digas que no quieres. Estoy esperando. Aquí el sol. Es más, te voy a hacer hasta cuerpito de sirena. Para que estés contenta. Curecha curlarra, pinto, pinto. No se me habría corrido nunca, eso. No se me habría corrido nunca, eso. ¿No te da gusto así? Uuu, lo estoy disfrutando. Es un masaje de judo. Lo disfruto. No, así con el culo. Es perfecto. No. 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 ¿Dónde vas? Vete. ¿Esto me lo dejas llevar? Sí. La perra no, pero este me hago yo cargo. Esto es para menos. ¡Madre mía! Pues ya me come ahí con la ropa. Oye, había que planear conseguir una comida guapa. Una mariscada. Sí. Una mariscada. ¿Os veis? Con... Talento para tanto. Una mariscada fuerte. Grande. Siempre que decimos así, pues no comemos ni las cáscaras que tiran a la basura. Siempre comemos bien. ¿Qué dices? Sí. Yo tengo hambre. Yo ayer no comí nada. Ayer. La tortilla. El cacho de torrasco. Sí. Quemao. Sí. Quemao. 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 Mira, ¿qué plan podemos hacer? Marisco. Marisco. ¿Y qué ofrecemos a cambio? Porque una mariscada no se puede pedir así por la jeta. Si nos la dan por la jeta, guay, pero hay que entrar en plan... Lavar platos. Limpiamos los platos. Claro. ¿Qué trabajo podemos hacer? Camarero limpio. Yo no vago para camarero. Yo no me meto porque no tengo ni idea. Muros. Comarca, Muros. Población, 9.787 habitantes. Clima, oceánico e hiperhúmedo. Página web, www.muros.es. Entramos en la ría de Muros y Noya, la más septentrional de las Rías Baixas. ¿Que qué significa septentrional? Pues que es la que está más al norte, o sea, más arriba, para que nos entendamos. Muros tiene un clima ciertamente peculiar. Aquí llueve mucho durante todo el otoño y el invierno, muy poco en primavera y nada en verano, hasta el punto de rozar la sequía. Pero no hemos llegado hasta aquí para hablar solo del tiempo. Se puede decir que Muros es una villa señorial, consolera. Está declarada Conjunto Histórico Artístico Nacional. Y no es de extrañar. Como veis, el casco histórico está muy cuidadito. Sus calles tienen estilo, nada de sentona y no encontramos rastro de feísmo por casi ninguna parte. Esta en concreto es la Plaza del Ayuntamiento. También se la llama Plaza del Curro porque antiguamente se celebraban aquí corridas de toros. Y aunque de eso hace mucho tiempo, nunca se sabe. Tened cuidado, novilleros. No os dejéis torear. ¡A por las décoras! Vamos, vamos, venga, cierra ya. Vamos a preguntar por alguna marisquería. Sí, por la mejor, no por alguna. Comer bien le gusta a todo el mundo. Más si es gratis. O sea, no nos vamos a engañar. Cualquier persona que veas tirado en la calle le ofreces un chuletón de bueno te va a decir que no, porque no, yo soy progrino, eso no va conmigo. Una mariscada, ¿no? Café, bar. Estábamos buscando un sitio donde comer una buena mariscada. La mejor mariscada. Y se portaran porque no pensamos pagar. Eso ya es el problema de cada uno. Preguntamos en un bar, nos dijeron, ah, voy a ir al bodegón o al castelo, ¿no? Bueno, se llamaba castelo, ¿no? O castelo. ¿Bodegón o castelo? Sí. Es morga. Es morga. Es morga también. Es que vosotros hacéis un descontraste con ella de... Bueno, hombre, a ver, tampoco estoy viendo aquí ningún actor de, eh, ningún galán de esto de telenovela. Bueno, hablando de todo, ¿dónde sois? Gallegos no sois. Él no, yo soy gallego. Bueno, yo no soy gallego, pero vivo en Pontevedra hace tiempo, ya. Ya habéis picado. ¿Eh? ¿Eh? Ya han picado. Ya han picado, ¿por qué? Pues lo veo a usted ahí... Leilado, sube. No hay problema. ¿Cómo se llama? No quería hablar. ¿Cómo se llama? Yo digo yo, el panadero, el panadero. Pero tendrá nombre. Usted lo cotizará más, sí. Que nos registrará como el panadero. Edu, Edu. Sí, panadería, Edu. Hombre, sin duda alguna, me convence muchísimo más este plan de viaje que cualquier otro. Si no consiguiésemos nada, un paqueteño de pipas o algo así. Un vaso de agua para picar. Venimos a por la barra. Venimos a por la barra. No, la verdad es que no nos podemos quejar. Un placer, eh, señor. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos más tarde por aquí. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¡Ay, qué bien huele! ¡Muah! 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 Hacia la iglesia. Yo vi antes... Ah, la iglesia está allí. Mira, esto tiene que quedar ahí cerca. Bueno, disculpad una pregunta. ¿Restaurante o castelo? Ah, no sé si está poco de aquí. Ya somos cuatro. No, ya somos cinco. Perdona. Gracias. Bueno. Tocará dentro de los platos hoy, eh. A ver, ¿esto qué es? Bodegón. Bodegón, chicos. Don Bodegón. Estamos aquí. Bueno, nos atrevemos, ¿no? Hombre, es... Un restaurante, un tenedor. Un tenedor, ¿sabes? Hola, ¿se puede? ¿Venéis con un segundinho? Adelante. Hola. El jefe siempre es el que pone cara más de susto, eh. Los empleados están más... Vale. Yo me llamo Paula Desmonte y eres Jorge. Mire, eh... Me he unido en viaje con estos dos individuos. No tenemos dinero para comer. ¿No tenéis dinero para comer? No. Y lo que yo no quería es irme de aquí sin probar el marisco. Bueno. Qué difícil te lo pone. Qué difícil te lo pone. Podría ser probar así unos poquitos mariscos a cambio de lo que se te ocurra. Trabajo... Le das la tarde libre a los empleados y nos ponemos a servir, o a limpiar, o a fregar, sí. A fregar. Mira, mira, mira el camarero. Ya está. Tarde libre, me cambio por él. Tarde libre, me cambio por él. Y Bodegón estaba más cerca, fuimos a él y el hombre es súper amable. A lo mejor no sirven las camisas o algo, yo que sé. Me da igual, pero tenemos ropa en la furgoneta. Voy a ver qué os puedo sacar mientras coméis, voy a pensarlo. Sí. Fue súper fácil, la verdad. Pensé que íbamos a tener que estar preguntando por un mogollón de marisquerías y la primera que entramos, la primera que nos dijeron que sí. Perfecto. Está bien. ¿Dónde nos molestamos mucho? Donde queráis, podéis pasar en cualquier mesa donde queráis. Que tampoco hemos empleado tiempo. Es que a mí lo que me ha llamado la atención es que hemos conseguido cosas, pues ya te digo, un poco de lujo en menos tiempo del que nos ha llevado algún día conseguir una barra de pan y un cartón de leche. Entonces, no sé, me ha llamado mucho la atención que saliese todo tan redondo. O sea, parece que, no sé, brilló la estrella hoy por primera vez. Venga, aquí a fondo, entonces. Eh, no dejo. Vino de sandesa mismo. Qué puesto, amigos, me empezando. Divino, que no dejemos ninguna así. No tengas morro. Vamos a aprovechar los días zen, los lugares zen que encontremos para ese estilo y hoy aprovechar el rollo más tibarita, ¿no? ¡Ay! Con los labios marcados. Da igual. Hoy vale todo. Después de la mariscada podéis matarme. Se lo doy yo también. Mira aquí, morguiño. Ahí vamos a comer bien. En la boca, en la boca. En la boca, en la boca. En la boca, en la boca. La mariscada fue bastante fácil porque no te hemos pensado que nos dijeran si tan rápido. Dormir en una furgoneta, ducharse en duchos de playa y comer una mariscada. Pero está bien, es el pack guapo. Qué contraste guapo. Es el pack zen. Es un buen contraste. Entonces, bien. Bien. Empezó bien el día. Va a acabar mejor. Pues mañana supongo que estaremos cargados de buena energía para rodar kilómetros. Ah, pero ¿nos vais a dar a elegir? Sí. Podéis elegir lo que queráis. Bueno, pues ya tenéis ya. Lo que queramos. Entonces se le ha ocurrido algo muy malo. A cambio, ¿qué? Que no queremos quedarnos aquí un mes trabajando. Queremos... Nos quedamos... La verdad que no nos lo esperábamos. Con carta y todo. Elegir. Y nosotros pensamos que iba a traer una fuente de marisco así para... De muestra. De muestra, pero... Que nos gusta. Espera, que... Digo los que no me gustan. A mí me encantan las navajas y las tamburiñas. Pues pide. Lo que queráis. Poder elegir entre todo lo que había allí, vamos, nos salió... Yo no me lo podía creer. Tan buenísimo. Sí, yo uno de cada. Y lo que sobre en una ciambrera y... Bueno, pues en el restaurante también creía que iba a ser bastante más difícil conseguir la mariscada. Yo pensé que igual el chico se portaba ahí, no sé, y nos daba unos mejillones o unas almejas para que probáramos y, bueno, nos dejó elegir todo lo que quisiésemos y comimos de lujo, la verdad. Nos ha comentado que tenías aquí como viveros para poder ver piezas. ¿Nos podemos acercar a echar un ojo? Sí. Los animalitos. Vamos a ver bichaco. ¡Guau, pedazo de bichos! ¡Ay, pobres! Sí, vas a decir pobre cuando estés en la mesa. Mira, está pidiendo cazuela. ¡Llevadlo a la casa! ¡Mira, vas! ¡Lecas y casas! Venga, id metiendo en los bolsillos. ¿Quién tiene gozones? El defensor de los animales. ¡Miradlo ahora! Estamos en horario infantil aún. Y miren. Pa' aquí, tu pa' aquí. Al agua, aquí estás. ¡Mira un boito más! ¿Ah, sí? No me ha pensado ¡Ay! ¡Mira, mira! Venga, tira, que te queda poco, disfruta. Es tu última cena. Monti, mira, mira, mira. ¿Qué? Vamos a ver unos dos. Ah, tienen el abridor. ¡Fua! No hay que meterle la puntilla, no, ya. Ah, qué asco, no comas eso. Tampoco es que me pueda permitir todos los días ya comer de restaurante ni comer marisco, pero bueno, es algo que me encanta, la verdad. Yo almejas a la marinera. Yo un rap a la plancha. Yo una alubina, ¿puede ser? Una alubina, sí. Joder. Pero si te ofrecen algo como esto, una mariscada, ¿por qué decirle que no? Es que yo aceptaría. Espera, le voy a sacar un punto al cinturón ya porque... Qué pobre me siento en estos momentos, eh. Te sientes pobre en estos momentos, en estos momentos me siento... Te salivando, tío. Yo en estos momentos me siento alcalde, eh. Creo que los trenes lo merecemos, además que es la primera vez que veo a Monti decidido en conseguir cosas buenas como el marisco. Bueno, por nosotros y por este viaje. Por la mariscada. Por la mariscada. Os quiero, chicos. O sea, es un regalo que ha ido el cielo. Al final yo creo que hasta nos aprovechamos de más, porque hemos pedido una mariscada increíble. Wow. Shuuu. Bueno, empezamos. Aquí la verdad que hasta nos pasamos un poco pidiendo. Bueno, Chica, ¿qué tal estáis? Gracias. Bien. Yo estoy soñando, creo. Sí. Aún no me lo creo, de verdad. Bueno, no será tanto. Me lo da mariscada. ¿Cómo no será tanto? No sé a qué es importancia. Nos vas a tener que trabajar un mes aquí. No, creo que después con ayudar un poquito a recoger el comedor y tal, pues... Tampoco quiero quedar de aprovechados, pero tenemos tanta hambre que yo... Pues a comer antes de que se enfríe, que eso después no sirve tampoco de friar. Venga, pues me aprovecho. Gracias. Puede que haya sido el karma, como dice Monty, y nos haya regalado esto. Sí sé que acabamos así hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, perfecto. Están buenas, buenas. Me muero. ¡Qué mal! Falta el Tola para decirnos cómo se come esto. Tola, va por ti. Te lo pongo a la punta de la lengua y lo voy a esmagar contra el paladar y voy a dejar que corra y que caiga. La navaja. Traíamos un ranking de pueblos bondadosos y dados y tal. Muros, se ha llevado ya el primer puesto. Muros, camariñas. ¿Después quién fue el siguiente? Hortigueira, Hortigueira, amigo. Hortigueira, es verdad. Y San Cibrao daban sin pedir. Pues que decías que no querías y sí, sí, ya. Esculturita abuela, de no, no quiero comer más. No, pero si vas a comer, que estás en los huesos. Lo que más me gustó fue las almejas a la marinera. Trajeron tres bollitos de pan, pero yo creo que me comí dos y medio de la salsa. Estaba buenísima con su pergil, estaba espesita y estaba riquísima. Vamos, me harté de sopear allí en las almejas. Vamos, mamá. Tú, menos mal que estabas a dieta, ¿no? Hemos comido mejor que nunca. Bueno, se puede decir que es uno de los días que mejor he comido de mi vida. No sé si es porque llevo tantos días sin probar bocado o porque estaba buenísimo. Brindis de nuevo por el restaurante Bodegón en Muno. Y por nosotros que por fin hemos comido bien en este viaje. A ver si me entra el último brindis. Muy bien, ¿qué tal la comida? Muy bien, perfecta. Estoy que reviento ya. Yo me tomé una caña y probé el vino, pero bueno, al no ser el vino pues la botella se repartió entre dos. Monty le sentó mejor que a ella y ella pues estaba contenta. Me ayudé. No, no me ayudé, no me ayudé. Nos tocan los ojos. Bueno, voy fregando yo por ahí los baños y... Estoy, que hasta me cuesta mover la escoba, estoy a reventar. ¿Qué desayuné hoy? Un bocadillo de nocilla, mira tú, un bocadillo de nocilla y después para comer. Ahí vamos a seguir fregando y luego me voy a tomar conmigo. Lo más rico fueron las cocochas de bacalao, que estaban exquisitas con las calchitas, ¿ves? Con las anmejas, delicatessen total. En el suelo no había otra plaqueta, hombre, un bocadillo más regular. Si me tomé el heladito, que dicen que es digestivo y tal, pero yo creo que es gula. Pues me siento súper inflada, he comido más que nunca en mi vida y estoy un poco piripi, porque me bajé la botella y el vino yo sola. No me gusta fregar nada. Bueno, perfecto, ¿sabes? Pero no, será mucho ya. No, vamos. Acaba yo regalado. Yo seguramente si tuviese que venir con mi coche de paseo a Muros a tomar esa mariscada y pagar cinco y pico euros, que no la tomaría, evidentemente. Por la gente de Muros. Que se sirvan ellos uno, ¿no? Y brindamos. Y brindamos. Y brindamos por ellos también. Porque ha sido auténtico, es fase. De marisco, de pescado, vino buenísimo, postre, o sea, a ver. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias a todos. Adiós. Un saludo al jefe. Chao. Un saludo al jefe. Gracias a la digestión. Cuidado el cebollo, ¿eh? Hola, buenas. Estábamos buscando un hotel. Mi interés no era buscar, o sea, yo dormir en la furgoneta, estupendamente yo también. No me hagáis caminar, no existe el hotel, para es mentira. Es un montaje del ayuntamiento para que conozcas el pueblo a cojones. Entonces ya llevamos un montón de días durmiendo en una furgoneta. Esto para que, como no tenemos dinero, una noche de dormir en blando, por lo que haga falta. Ya por pedir, pediría, yo qué sé, pues una tarde en un spa. ¿Esto es un hotel? Es un hotel, sí. ¿Vamos a pedir una habitación? Ah, León, ¿qué está? Tranquilo. Mira, no querías parar de depilarte. Uuuh, qué gracioso, somos, sí, qué cosa. Me llevaste hasta un ratito, bueno, es que no puedo más con el cuerpo. En serio, me pesaba hasta las manos. ¿Y tu novio o qué? ¿No lleva nada? ¿Qué novio? Dile a tu novio que te lleve eso. Cuidao. Uuuh. Vamos a pasar peatones. No puedo más, eh. Estoy a reventar. Pero te lo juro, hay que comida de hula, ya, de... Sabes que voy a ir durmiendo, ¿no? Por el camino. Yo también. Tú también, sí. No te quedas dormido, así que estoy en tan la conversación. Sí, gracias. Te doy también la conversación, oye, pues te ha estado delante mía. Ay, duérmete. Dios, qué rica comida. Es que me la voy gozando. Me pidan lo que quieran. Hoy trepo por un pino en bolas, ya te falta. Bueno, yo diría de ahora, búsquenos un sitio de dormir. ¿Un hotel? Claro. Estamos crecidos, eh. Una suite. Queremos una habitación. Yo no quiero una habitación normal, te quiero una suite. ¿Cuánto ya me ha dormido? Ya está pensando en el hotel. Un hotel lo dejamos aquí. Claro, decimos que corremos con toda la limpieza del cuarto. A la mañana siguiente, como si no estuviera nadie ahí. Y que nos levantamos tempranito. Noia. Comarca Noia. Noia es tierra de ríos y de buen marisco. Me explico. A lo largo de toda la comarca, desembocan bastantes ríos. Siendo el más importante de ellos el tambre. Aunque el que desembocan Noia y que estáis viendo ahora no es el tambre, sino el traba. Pero volviendo al tema. Gracias a esos muchos ríos, Noia es un auténtico paraíso para el cultivo de mariscos como el berberecho o la almeja. Desde muy antiguo a Noia se le ha llamado el puerto de Santiago. Las razones son obvias, ya que se encuentra a menos de 40 kilómetros de la capital y ya en la Edad Media los que peregrinaban a Santiago por mar desembarcaban en Noia. Hoy en día, más que puerto, Noia es la playa de los santiagueses y, por supuesto, de otros muchos gallegos que fijan su residencia de veraneo en este municipio. Vienen atraídos por sus muchas playas de aguas tranquilas y por el sensacional ambiente del pueblo durante todo el verano. Por cierto, que el nombre de Noia viene de una leyenda bíblica donde se dice que una nieta de Noé, Noela, vino a vivir a este ayuntamiento después del diluvio universal. Claro que no está científicamente demostrado que esto fuese así. Pero si os creéis que Rómulo y Remo fundaron Roma, ¿por qué no os vais a creer la historia de Noela? Estamos en Noia ya, ¿no? Sí. Hay que ver contando de que había un montón de hoteles y que es así muy turístico en verano. Hombre, sí, Noia es súper conocido. Sí, cuando llegamos al vuelo buscamos aparcamiento y preguntamos a Noia. Recordar donde dejamos la furgoneta, aparcamiento rasca. Ahí está. Hola, buenas. Estábamos buscando un hotel. Aparcamos en Noia, en el parque y preguntamos por un hotel. Hago si había hoteles por aquí. Y una señora nos dijeron que había pues el hotel parque y después otro más también cerca por aquí. Pero nos dijeron, bueno, ir al parque parece que está mejor que estar al final de esta calle. ¿Y por qué se ha dormido en el antipasado en el país? Porque ella va directa a la cama, ella. Es que es una superheroína. ¡Oh! Guay. Albornoz woman. Bueno, tiramos el tonto. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, guapos todos. Chao, chicos. ¿A dónde vamos? Nos dan la habitación fija. Ya lo leí que nos graban a D'Archiff. ¿Por qué? Porque sí, ya verás. Para donde se va, que yo no entero. Bueno, ahí, estamos aquí, vemos todo recto, podemos aprovechar que está el semáforo en verde. Bueno, todo recto. ¿Estamos yendo bien? Sí. Nos encontramos a los todos. Hemos estado andando 20, 30 minutos, no sé cuántos kilómetros andamos. Bueno, viene bien para bajar la comida. Creo que ellos finalmente quieren lo que yo quiero, así que no somos tan diferentes. El hotel par, ¿sabes? Al fondo. Es que nos han dicho menos de un kilómetro, pero estará a las afueras, ¿no? O sea, desde aquí, que en 10 minutos estamos. Bueno, intentamos ese y si no volvemos a la Alameda. Vale, muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. No me hagáis caminar. No existe, no te pares mentiras. Es un montaje del ayuntamiento para que conozcas el pueblo a cojones. No, sí, está aquí. Va, venga, que no te quedan nada. Es ese. Es ese. Es ese. Es ese. Es ese. Y al final, al llegar al hotel par, pues ya el hombre ya ni nos dejó entrar adentro. Ya ni buenas tardes, ni qué hacéis aquí, ni a qué venís. Pero no veníamos a hacer nada mal, hombre, en serio. No se ponga de mala hostia. ¿Cómo de mala mal? Pero tiene que mal. Y sin contarle de lo que no teníamos dinero, vamos, si le llegamos a contar eso ya al principio, nos manda antes, ya cuando cruzábamos la calle ya nos estaba el hombre mandando. ¿Esto es un hotel? Es un hotel, sí. Y vamos a pedir una habitación. Vale, hombre, ya está. Tranquilo. Dios, ¿cómo odia a la gente así? ¿Por qué se ponen de mala leche ya de primeras? Ni las buenas tardes, tío. Es que no hemos dicho nada, ni hemos hecho nada. Qué oculta esta gente. ¿A qué venís aquí? ¿Venimos a un hotel? Mi teoría es que hay algo que no se puede ver ahí. ¿Y si llegas a ver que no tenemos pasta en Madrid? Es que imagínate, que no hemos dicho ninguno. Que nos debió doler desde aquí ya, que no tenemos dinero. Lo que mejor es que basta que vayas de bueno y vayas educado para que se te suban a la chepa, ¿eh? Bueno, pues tranquilo. Pues si tranquilo vayas. Pues hasta luego. Pues caminada de cuarto de hora para nada. Cuarto de hora al primer tramo. La vuelta, voy a hacer dedo ahí en la general. Igual no sabe ni la Alameda de Noya misma, pero no es que no me pilla de camino. Bueno, pero vamos en el tío Manolo. Sí, si hubiera pasado ya sabes lo que tienes que hacer, callarte. Vale, pues ahora las tú, ya me callo. Bueno, tampoco todo, no puede ser todo amabilidad. Igual el señor lo cogimos en un mal día. Yo que sé, también está en su derecho, es su hotel y si no quiere que entremos, pues no entramos y punto. ¿Le das tú el discurso? No, 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 tú lo haces muy bien. Digo que joder, te correjo algunas cosas que yo veo que no me gustan. Oye, el tío Manolo. Es que qué miedo. Para aparcar la silla de ruedas. No aparcar ni una silla nunca. Yo no sé para qué existen. Preguntamos. Hola. Por favor, paso por dentro que venía despacio. Sí, queremos pasar. Si nos deja... Dios, este nos coge de la mano y nos mete para dentro. Y después fuimos al hotel del tío Manolo y súper amables. No, el jefe está por aquí. El jefe está la directora. ¿Has sido la directora? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues va bien. ¿Qué tecnología? Soy Jorge López. No, pero hay que tener energía. A ver, que venimos. De hecho, mi interés no era buscar... O sea, yo dormir en la furgoneta, estupendamente hoy también. Pero bueno, entiendo que, por ejemplo, para Paula es algo, ¿sabes? O sea, debe ser la mayor alegría. Le explicamos, nos hablaron aquí en Olla de un hotel nuevo que había abierto, tío Manolo, y nos preguntábamos si podíamos conseguir aquí un colchoncito donde dormir bajo techo. ¿Lo tengo que consultar? Sí, consúltelo, por favor. Sí. Por lo que me he dicho. Gracias. El tema del viaje ya se está distorsionando mucho. Ya no tenía pensado tanto jacuzzi, hoteles, mariscadas. No entraba en mis planes, pero si vienen, pues que vengan con las puertas o con las manos abiertas, vamos. Tiene que ver el ahorro de una foto. Quizá yo hecho de menos hoy haber visto algo más de paisaje, porque hemos comido mediodía y el resto ha sido moverse y buscar hotel. Y oye, pasas y no ves realmente cosas que se debían ver en cada pueblo, pero bueno, una introducción buena, la de hoy. El que era tan reacio a dormir en hoteles y darse pequeños lujos, pues, así que no somos tan diferentes. Yo creo que vamos a tener suerte. ¿Querés? Oye, vamos a un buen día. Si empieza bien, podrá acabar viendo. Y cuando sale todo tan redondo como en el día de hoy, no nos podemos quejar de nada. ¿Es usted la jefa? Mira qué jefa. ¿A ti te parece que yo tengo pinta de jefa? Una jefa trabajadora. Cuéntame. A ver, somos tres chavales y estamos haciendo un viaje. Entonces ya llevamos un montón de días durmiendo en una furgoneta. Queríamos si algún hotel nos deja dormir. Por ahora fuimos a uno, nos fuimos, nos echaron, no nos fuimos, nos echaron. Sin poder decirle nada. No tienen porque echarlos tampoco. Pues sí, a que lo hizo. Lo hizo, vale. A que lo hizo. Hay que respetar todo. Sí, por eso. El asunto es que ofrecemos un ruerque. Como no tenemos dinero, una noche de dormir en blando por lo que haga falta. Hacer camas, barrer, hacer platos. Vale. Y a lo que se acerte, pues... ¿Y qué sois? Tres chicos. Somos dos chicos y una chicaza. ¿Y os vale una habitación para los tres o no? Claro, sí. No tiene ni que ser habitación. O sea, con tres camas nos llega. Sí, nosotros aquí las camas las tenemos en las habitaciones. Sí, pero después de haber algunas viejas que estén metidas en una especie de sótano, nos valdría también. Debe ser mayor la alegría. De repente tener una habitación que sea compartida con dos tíos. No sé. Y yo también lo agradezco mucho. Es que sí. Te das cuenta que son detalles que el confort a quien no le gusta. Si hablamos de prioridades, pues oye, da igual. Vale, venga, pues no hay problema. Sí, son a cambio de que... Muchas gracias. A cambio de que os portéis bien. Siempre. De que no hagáis daño en la habitación. No, hombre. De que no armáis ningún jaleo. Podéis dormir. Sí, cómo no. Gracias. De nada. ¿Cómo se llama? Que le voy a dar todo eso. Puri me llama. Puri. Pues muchísimas gracias, Puri. Venga, pues nada. Un placer. Gracias, Monty. ¿Les guinas ahí una habitación? Pues ya está. Vale. Muy amable. Vamos a conocer un pelín más de pueblo. Sin problema. Antes de que caiga el sol. 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 Antes de las 12 de la mañana. ¿Me dejáis la habitación? A las 10 o para ahí estamos ya de ruta. Sin ningún problema. Estamos ya de ruta. ¿Vale? Vale. Muchas gracias. Venga. Chao. 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 ¡Pasa fiera! ¿Yo puedo llevar mi hamaca? Yo sin mi hamaca no duermo. ¡Dejadme subir la hamaca a la habitación! Tenemos cabones arriba, pero yo los muestro de todas formas. Sí, lleva el gel. A mí me da pena dejar la furgoneta a dormir sola hoy aquí. ¿De qué nos podemos quejar hoy? Ha sido un día bueno, ¿no? Excelente. Buena comida, cama, en hotel. Y la bici para dormir sola hoy aquí. La voy a llevar para arriba a ver si tengo sitio en casa. Perfecto, buen rollo. Ninguna discusión, ningún contratiempo a recordar. Vamos a olvidar el primer hotel. Vamos a conseguir el hecho y el resto, inmejorable. Monti, con calma, ¿eh? Ya, ¿qué? Nada, habrá toallas arriba. Pues ir a las moscas. Nada, estoy muy subiendo. Aquí estamos de nuevo. Hoy fue un día redondo, entre mariscada enorme que salía a reventar y después ahora noche de hotel para descansar. Vamos, no puedo pedir más. ¿Qué es el sensor? ¿Quiereis algo aquí abajo no es lo calificado? Gracias. Gracias. Conseguimos habitación y mañana, no sé, a ver si haremos las camas, por lo menos para agradecérselo y pues tener un derecho con ellos, ya que fueron tan buenos. Esto, esto, ¿para qué era? Hay que poner, hay que dar a la manivela o... ¡Sube al 2! He tenido un muy buen día. El mejor de todos, con diferencia. ¿200? ¿Uno? ¡Hasta la televisión se entiende sola. Y luego haber conseguido el hotel que pensaba sinceramente que no lo íbamos a lograr, pues fue un puntazo. Así que un día 10. Es una tontería que se me ocurrió. Bueno, ¿quién se pide la cama de quién? Yo aquella, vosotros de Tolinesa. Jorge, yo como siempre, juntitos. No hace falta ya, discúlpidme. ¿Solo me pusieron toalla a mí? Me echaba de menos dormir en una cama, en un colchón bueno, no en unas furgonetas, que cada día es un día distinto, que la aparcas y a veces duermes cabeza abajo, otra vez cabeza arriba, tal, sí, una buena cama me hacía falta ya. Ya echaba de menos. A ver el baño. Una almohada, tío, una cama, un colchón. Bueno, acá ahora se sirve el desayuno aquí ya, ya me quedo. ¡No hay agua! Chicos, no hay agua aquí. Ahí tenés el silencio. Hay dos botellas en la furgalla. Ahora baja por ella, espera. Dormí en el hotel, tío, en un viaje así. No, no calla. Chicos. Jorge. Estoy ocupado. Rubia, ¿dormes en la ducha? A mí me priman otras cosas. Yo de hoy echo de menos eso, haber visitado más cosas. Pero es lo que hay, oye. Yo es que dormiré incluso aquí así. Lo dejamos para mañana. Mañana ya volveré a mis rutas y a mis madrugones. Hoy no pienso en levantarme antes de las nueve o diez. O sea, voy a aprovechar al máximo esto. Chicos, es que no hay agua. Manda a Jorge, que es el letrificista. A ver, ayúdame, que yo no sé cómo sabré esto. Soy el letrificista, tu cuentanero. ¡Jorge! Venga, tira, que te pareces al Super Mario Bros. Luigi. Es que no sé cómo va. Tiene el troco, ¿eh? A ver, dale tú, a ver si sabes. No, no hay pedal. Joder, es que es tenor. Gracias, tía. Agua, agua, agua caliente. Ay, que estoy muy roja. Esto yo creo que es bastante, es un punto bastante común a los tres. El hecho de pegarte una ducha en agua caliente, yo lo echo de menos también. Si me queréis irse. Te das cuenta de que vivimos demasiado bien. Si no lo valoramos, nada. De repente echar de menos un colchón o una comida caliente o algo así, te hace entender que... Que este no es un país de pobres para nada. Ni en crisis. Bueno, hoy sí que no pueden quejarse. El día ha sido un triunfo total. Como se nota que están espabilando y también que empiezan a darse cuenta de lo que son capaces. ¿En qué piensas, bestia? ¡Ve aquí, mi amor! ¡Ve! Seguid así, chavales. Pero no os confiéis. ¡Cómo te quiero, amor! Que ya se sabe, después de tocar techo, se corre el riesgo de caer. ¡Ay, qué penita! ¿Cómo voy a echar a menos esto? Vámonos, rápido, que no me gustan las despedidas. No, tíos, en serio. Vamos, a mí ya no os tiréis. ¿Cómo con...? ¿Cómo os vais a tirar, Monti? Y eso es porque se tiran. ¿Vamos a dejar saltar a estos chicos o qué? ¿Cómo lo veis? ¡Va, hombre, que somos buena gente! Tengo mucho miedo, en serio. No me vas a llorar. Pablo es una persona que dijo que tenía mucho vértigo. Es la mejor cura. ¡No, puta! ¡No! ¡No! No me has llegado a tu momento. No, no, no. ¡Negociado! ¡Pues ya está! Yo tengo hambre. ¿No te llamas a comer? ¡Uf, tía! Está guay, hombre. El subidón de adrenalina mola. Mola. Yo desperté ahora. ¡Soy el rey del mundo! Me estoy planteando incluso al llegar a mi casa a cambiar mi forma de guía. Yo creo que seguiremos siendo amigos después del programa. Yo creo que hay tema y... El forfe está... Yo os quiero mucho. A ver, oye, si hay suerte pisar una parejita de aquí. Feliz. Sí, ¿eh? Chicos, no me apetece nada dormir hoy. Sara, montamos una pesta aquí, en la playa. Yo digo que sí. Ah, estamos invitando gente. Están invitados, ¿vale? Chicos, más tímidos. Chao. Lo mejor de todo, sin duda, fue que me quedé dormida en una de las hamacas y me voy a despertar dos personitas muy especiales. ¡Ah! ¡Oh!